Cuando eres muchachito, no estés pensando en él Eres apenas uno de mí, y el que haces a aprender Por eso fue el amor, y tu mañana volverá No debes de llorar, tampoco no olvidarás Son dos plans del amor, son dos plans de tu edad No debes de emprender, tenía que pasar Si quieres un amor, eres sincero, aquí estoy yo Y si te pierdas de la verdad Son dos planos del amor Esos planos del amor, es que te va a ayudar Son dos planos del amor, es que te van a reír y te van a llorar Son dos planos del amor, te voy a dejar yo a tu corazón Son dos planos del amor Ya no llores muchachito, no estés pensando en él Eres apenas uno de mí, y empiezas a aprender Por eso fue el amor, y tu mañana volverá No debes de llorar, tampoco no olvidarás Son dos planos del amor, son dos planos del amor No debes de entender, no tenía que pasar Si quieres un amor, es sincero, aquí estoy yo Y si te quiero de verdad Son dos planos del amor No debes de ser verdad Me dijeron que te estás casando Cuéntame lo que estoy sufriendo ¿Qué es lo que hay que decir? Cuéntame Si me haces de querida una mujer dura Que la que le va a la zona No se me hace la vida Yo estaba buscando Por hacer gritando Tú me lo reclamando Yo estaba buscando Por hacer gritando Tú me lo reclamando Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yo subí, yo subí Dime quien puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Yo subí, yo subí Dime quien puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Yo estaba buscando Por hacer gritando Como yo me lo reclamando Estaba buscando Como yo estoy comando Por acá y gritando Como yo estoy comando Oh, oh, oh Si me vieron sin ti, sin ti, dime qué puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Voy a viciarme el dolor que me deja de ser Trabajaste el tiempo en perdido su mano, me amarraste El primer año con el mar, el segundo te sabré Toma, sacaste las uñas y así me cortaste Y arriba los pinches borrantes compadre Ahora si estamos listos para que hicieras el dolor, un saludito a la buena a todos ustedes